Mi nombre es José Ortiz, productor del programa Paranduleando con el Gordo. Hoy estamos en el homenaje de este gran cantante costarricense, Álvaro Tuca Rodríguez. Y el homenaje también a ese gran compositor, el señor Carlos Guzmán. Aquí estoy con los muchachos de un grupo de Cartago, B&B, ¿verdad? B&B Music. B&B Music, bueno, vaya el saludo. Primero saludarte. ¿Cómo estás? Preséntame a los muchachos del grupo. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo lo están pasando? Bien, bueno, ¿eh? Nosotros somos B&B Music. Allá en el piano el maestro Alonso Montoya. Un gusto. Por acá tenemos en la guitarra Alan Campos y su servidor Rodrigo Villavicencio. Venimos con baladitas. Baladitas. Ok. De verdad que es un placer presentarles. Démosle un aplauso como ellos se lo merecen. Muchas gracias. Ella es la persona más querida. Ella es el sueño de mi vida. Ella es mi gran amor. Ella es mi corazón. Ella es todo lo que quiero yo. Cuando me despierto es lo primero. Y es lo último cuando me duermo. Ella siempre vive en mí. Ella es principio y fin. Que diera yo por tenerla junto a mí. Pero con ella ya sé que es imposible. ¿Qué va a sentir por mí si ella es insensible? Ella tiene hielo en las manos. Y un corazón de palo que no ha aprendido a amar. Y es que con ella mi amor. Y es que con ella mi amor ha sido en vano. Me estoy quedando vacío y solitario. Ella poco hace por salvarle. Parece no importarle. Y alguien la quiere así. Ella es el mayor de mis anhelos. Es una esperanza a lo lejos. Por ella quiero ser mejor. Ella es mi inspiración. Por ella todo lo hago con amor. Cuando me despierto es lo primero. Y es lo último cuando me duermo. Ella siempre vive en mí. Ella es principio y fin. Que diera yo por tenerla junto a mí. Pero con ella ya sé que es imposible. ¿Qué va a sentir por mí si ella es insensible? Ella tiene hielo en las manos. Y un corazón de palo que no ha aprendido a amar. Y es que con ella mi amor ha sido en vano. Yo me estoy quedando vacío y solitario. Ella poco hace por salvarme. Parece no importarle que alguien la quiere así. Pero con ella ya sé que es imposible. ¿Qué va a sentir por mí si ella es insensible? Ella tiene hielo en las manos. Y un corazón de palo que no ha aprendido a amar. Y es que con ella mi amor ha sido en vano. Yo me estoy quedando vacío y solitario. Ella poco hace por salvarme. Parece no importarle que alguien la quiera así. No, 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 no. Muchas gracias. Démosle el aplauso, el aplauso que se merece B&B Music. Jóvenes de Cartago que hacen esta realidad tan bella.